Una fuga de gas es una de las principales causas de incendios, entonces, ¿qué hacer para evitarla? En lo que es domicilios debemos tener especial cuidado con el manejo del cilindro de gas, no acostarlo, no ponerlo de cabeza. Pero si el incendio ya se produjo, ¿qué debemos hacer para que no se propague? Primero vamos a controlar la fuga con un extintor de polvo químico seco, como vemos en la práctica. Estas y otras interrogantes para prevenir y actuar frente a un incendio fueron resueltas por el Cuerpo de Bomberos de Quito durante un taller que se realizó este lunes. En la mañana estamos viendo prevención de incendios y en la tarde lo que son riesgos de emergencias, planes de emergencia y brigadas de emergencia. Durante el taller también se dio a conocer la importancia de las conexiones de gas y eléctricas. Nada de cables pelados, nada de cables improvisados y todas las tomas corrientes con tapas. Además, se debe establecer en familia la ruta de evacuación en caso de una emergencia. Es importante ya que el momento que se da el evento, la emergencia, no sabemos cómo actuar. Si usted desea aprender más medidas de seguridad para prevenir incendios, puede participar en el próximo taller gratuito que realizará el Cuerpo de Bomberos de Quito el 26 de febrero. Para inscribirse debe llamar al número 39-53-700 ext. 1011. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas.